¡Luchas! Muy contento, y le repito, el estar con compañeros que quizá a veces no se logran ver, pero que esta Expo Máscara 130 ha logrado. Bueno, sí, es un gusto ver puro chicharrón, casi igual que yo. Sí, mucha gente que teníamos años de no vernos, pues da gusto volvernos a saludar, a tratar. Entre ellos mi pareja Rambo, por ahí anda. Otros que luché mucho contra ellos, contra el Alcon Ortiz, contra el Supermuñeco. Entre muchos, o sea, está ahí uno de mis grandes amigos, que es Láser. Exactamente, ahorita que comentaba de Rambo, aquel triángulo de la muerte, vaya tercia que surgió, y que hoy muchos quieren igualar tal vez a aquellas viejas, y tardes que siempre muchos, y a veces algunas arenas, algunas empresas mencionan, que sea lucha estilo toreo, y que usted definitivamente vivió en carne propia. Bueno, estilo toreo, pues es, los que están amargados dicen que la lucha de ahora no sirve, que no sé qué, para mí es tan buena una como la otra. Yo viví en medio de la lucha fuerte de los grandes estrellas que había, inalcanzables para uno que eran, y hasta los nuevos, o sea, con todo, con el místico, con la sombra, con este, con el volador, con todo ser luchado, y para mí, pues es un poco más condición y eso, pero es la misma cosa, que le van cambiando a algunos, algunas cosas, pero es lo mismo, luchadores de antes con los de ahora. Ahora hay muchos, o sea, es la, a veces se saturan las arenas de, de luchadores, pero, tan buenos hay ahora como hubo antes. Y al final, en sus palabras, lo que escucha es que Caos, Astro Rey, sigue disfrutando el ver la lucha libre, el vivirla, y al final no puede dejar de vivirla, teniendo un hijo dentro de este deporte. No, tengo dos, también está el hijo de Caos, que no le dedica mucho tiempo, porque su trabajo está, lo requiere, o sea, lo tiene amarrado, pero por eso no ha destacado a nivel nacional, pero es, es un hombre de 105 kilos, de un 80 de estatura, y este, luego mefisto, pues ya, todo mundo lo, lo, lo ubica, y ahí estamos nosotros, o sea, gracias a Dios, estamos vivos todavía. Muy bien. Oiga, y en esta cuestión, mencionando a los hijos, ¿qué tan complicado es para un padre, y sabiéndolo usted en carne propia, lo complicado que es este deporte, los sacrificios que a veces conlleva, qué tan difícil es el, el tener que aceptar que sus hijos también se dediquen a esta, a esta profesión? Mira, es algo que lleva mucho de qué hablar, porque la mayoría somos, este, los yoyos, no es que yo, es que yo, es que yo, yo ni les sufrí ni nada, yo gocé toda la vida desde que empecé de amateur, yo cada entrenamiento, cada cosa, yo lo gocé, yo no sufrí ni nadie, me prohibió que no lucharan ni nada, entonces, y a mis hijos yo nunca les prohibí, que luego salen publicidades y eso, pero no, la mera verdad, nunca les prohibí, y a mí me dio gusto que fueran luchadores, aparte de que les exigí, este, escuela, que se prepararan y eso, y ahí están, o sea, y respondiendo bien, la mera verdad. Señor, por último, se viene el día de la lucha libre, se viene el día del luchador, me imagino, a festejarlo, a disfrutarlo, por todo lo que ya usted le entregó a este deporte. Bueno, sí, no sé, ni cuándo es, o sí, el 21 de este mes, ah, pues ahí estaremos, si hay convivio o algo, pues ahí estaremos, echándonos una copa o algo. Le repito, pero disfrutando por todo lo que ya se le dio a este deporte, ¿no? Claro que sí, yo disfruto todo el momento, yo, la mera verdad, terminé mi carrera de luchador, y te juro así, por lo que quieras, que no, no terminé amargado, como la mayoría. ¿A qué cree usted que se deba a esta situación? Pues que a mí, yo viví la lucha libre, y me dio lo que, me dio lo que no hubiese tenido en mi pueblo, como, yo soy de colorines, y de gente humilde, y eso. Nunca pensé viajar, este, ganar, que no gané gran cosa, pero, viajé, todo, casi todo Estados Unidos, a Japón, a Guatemala, a Panamá, a Honduras, a El Salvador, y Estados Unidos, muchísimas ciudades grandes. Y en México, pues todo, en todo México. Señor, pues como siempre, agradecerle muchísimo su tiempo, sus palabras. Ahí estamos, y un saludo para la afición, digamos, que tienen ustedes. Gracias.